El creyente debe orar y debe ayunar. El ayuno es el abstenerse de alimento para concentrarse en algún propósito espiritual. Quizás es algún problema espiritual, alguna necesidad, y se hace siempre junto con oración. Se hace muchas veces confesando el pecado, humillándonos delante de Dios, pero la pregunta es, ¿por qué los cristianos no ayunan? O sea, si yo preguntara quién ayunó en esta semana, quizás uno o dos levantarían la mano. La mano, ¿quién ayunó este último mes? ¿Quién ha ayunado este año? Y la verdad es que la mayoría de los cristianos no ayunan. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que los cristianos no ayunan? Algunos dirían que teológicamente no deben ayunar, era para el Antiguo Testamento. Yo voy a probar con la Biblia que los creyentes del Nuevo Testamento ayunaban. Pero yo creo que la mayoría de la razón por qué muchos cristianos no ayunan es porque es muy difícil. ¿Sabe por qué se les hace difícil? Porque no tiene el propósito correcto, el no comer. ¿Perdón? ¿Qué dijo no comer? ¿Abstenerse de alimento? Bueno, estoy dispuesto a hacer muchas cosas, pero dejar de comer. Eso como que no me parece muy bien. ¿No comer? ¿Es lo que significa ayunar? ¿Es abstenerse de alimentos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede ser un día, dos, tres días, una semana. En la Biblia vemos que gente ayunó 40 días. El ayuno cristiano es abstenerse voluntariamente de comida con fines espirituales. Y vamos a ver entonces hoy cómo podemos tener ese propósito. Cómo aprender, por qué ayunar. Y creo que esto le va a ayudar, le va a motivar a ayunar. El ayuno es una idea de Dios. Reconozca que es una idea de Dios. Dicen, es horrible ayunar. Bueno, fue Dios el que nos manda o espera que ayunemos. Escriba la letra A. Ahí por ahora, el ayuno es esperado. El ayuno es esperado. Para aquellos que no están familiarizados con el ayuno, la parte más sorprendente de este mensaje puede ser que van a descubrir que Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran. Mire Mateo 6, 16. Ahí dice la Biblia, la primera frase dice, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Cuando ayunéis. Mire el versículo 17. Pero tú, ¿cuándo? Cuando ayunes. O sea, aquí vemos que el Señor espera que el creyente ayune. Ahora, si usted es nuevo, usted diría, eso es algo, una práctica que me parece rara. Claro, porque no es algo que el mundo practica. El mundo no lo hace con fines espirituales. La gente ayuna, ¿con qué fin? Con bajar de peso, con hacerse una limpia. Pero el Señor nos da un propósito espiritual, la cual yo creo, sinceramente, que no vamos a comprenderlo bien, bien, hasta que usted tenga un sentido espiritual, lo va a comprender bien. Al darnos las instrucciones, vemos que Jesús asume que debemos ayunar. Y dado que aquí hay otras instrucciones que debemos orar, que debemos dar, hay gente que a veces dice, bueno, eso era antes de que Jesús fuera a la cruz. Ya en el Nuevo Testamento no se debe ayunar. Pero quiero que vaya conmigo Mateo 9 en su Biblia, por favor. Note que nunca se nos dio un mandamiento de Cesar de ayunar. Es más, los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Sabía usted que cuando Jesús estaba en la tierra, ni Pedro ni Juan ayunaban? Y Jesús les explica por qué. En Mateo 9, 14, dice la Biblia de esta manera, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos qué hacen? Ayunamos muchas veces. Y note, ¿y tus discípulos qué? Ellos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces, ¿qué dice ahí? Ayunarán. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo se le va a quitar el esposo? Recuerde hasta Juan en capítulo 3 de Juan, él hablaba de que él se gozaba con el esposo. Hablando de Jesús. Y un día será quitado. O sea, un día va a morir. Un día va a ser crucificado. Y dice, entonces, entonces van a ayunar. Los creyentes de la iglesia ayunaban. Empezamos con el apóstol Pablo, cuando era Saulo, en Hechos 9, 9, dice, donde estuvo tres días sin ver, ¿y qué dice la siguiente frase ahí? Y no comió ni bebió. Cuando Pablo, Saulo, conoció a Jesús, caminó a Damasco, quedó ciego, no podía ver. Pero él reconoció a Jesús. Jesús le dio un mensaje. Y él en ese momento ya era un creyente. Y él estaba esperando dirección de Dios. Y mientras él esperaba, dice la Biblia, que no comía ni bebía. Bueno, veamos Hechos 12, 2 también. Ministrando, esto es al Señor. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y ayunando. Aquí está hablando ya de una iglesia, de líderes, una iglesia. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, vemos que sí ayunan los creyentes del Nuevo Testamento. Ayunaba Pablo, ayunaban los líderes de la iglesia en Antioquía, estaban ayunando y orando. Es más, vemos después a Pablo ayunar en Hechos 14, 23, junto con Bernabé. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado, ¿con qué? Con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, vamos viendo que el ayuno es una idea de Dios. Dios espera que los creyentes ayunen. Vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Es más, vemos hasta 30 ejemplos positivos del ayuno en la Biblia. Entonces, el creyente debe ayunar. ¿De quién es la idea? De Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!